Escuchas, vallenatos románticos, los que marcaron tu vida al estilo de Orbita, Disfray, uff, Dios mío. Hoy quisiera escucharte, a pesar de los años, como has estado en la vida sin mí, es muy extraño y te juro siento morir. DJ César Velázquez, Juan Camilo Sosa, como te quiere papá, DJ Máquina, para que vean rostro. Cómo ocultar lo que siento por ti, cómo negar que es tan grande el amor, cómo ocultarlo si me sale del alma. Orbita Una vez te vi reír Sueño, malandrito Y enseguida me fleché Orbita, Disfray Voy a contar una historia que me conmovió De una joven inocente que se enamoró A veces yo pienso que tú No tienes corazón Porque te quedo fácil de ir Tan seguido mi alma A veces yo pienso que tú No crees en el amor Orbita, Disfray Doctor Mauricio Pimiento El orgullo de Doña Lucía Quisiste encontrar Algo mejor que yo Y fallaste Yo mucho sufrí Sé que fue un error Al amar Orbita Yo hace tanto tiempo la estoy esperando Y no me ha llamado Y es triste mi vida Yo hace tanto tiempo he soñado con ella Pero ella no ha vuelto Y yo qué voy a hacer Sueño con su aroma y sus lindas palabras Que no se ha marchado Que aún está a mi lado Pero al despertarme vuelve mi martirio Y si no regresa voy a enloquecer Y si no regresa voy a enloquecer Y de tanto esperarla Se me ha entristecido el alma No he podido olvidarla No, no he podido arrancarla Orbita No he podido olvidarla No, no he podido arrancarla Yo me moriré Si ella Como el que mata mi lodo Siento me mata esta pena Dios porque va regresado Siento me mata esta pena Dios porque va regresado Sé que en la mañana extraño su sonrisa Yo también extraño sus oves caricias Yo solo pregunto dónde están sus besos Dónde está su aroma Dónde está su risa Yo me moriré Si ella Como el que mata mi lodo Siento me mata esta pena Dios porque va regresado Ya me empleé De tristeza y dolor Logré dinamitar tu noble corazón Que soy un desertor Que al traicionar tu fe Sino tu decepción Derrumbe tu ilusión Al traicionar el amor Que un día nació por ti Tu corazón lloró Lágrimas de dolor Cuando te hice sufrir Ay, que tu alma está rota Por mi amor Que no le merezco Su perdón Que yo no soy bueno Y que el dolor Este mal no tiene curación Ay, que no le merezco Yo lo sé Que de mis desplantes Se cansó Que soy un perfecto seductor Que no me perdona mi traición Perdona lo estúpido Perdona lo estúpido que fui Y admito mi culpa fue miedo Si un ángel sin ganas Si un ángel sin ganas destruí Y olvide su pena y su dolor Desestabilizador de amor Experto en herir a los demás Me has echado en cara Pero tú No te has colocado En mi lugar Que tu alma está rota Por mi amor Que no le merezco Su perdón Que yo no soy bueno Y que el dolor De este mal No tiene curación Ay, que no le merezco Yo lo sé Que de mis desplantes Se cansó Que soy un perfecto Seductor Que no me perdona Mi traición Porque tienes que decir Que yo Fui quien arruinó Tu vida, amor Para que tantas mentiras Siempre te entregué Mi vida, amor Y tú solo me diste El dolor Más que la vida Quiere multiplicar Tu falta Diciendo que yo No te fallé Amor Si alta pesa Me mata Tú sabes Que nunca lo haré Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor Que cambiaste mi pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Me entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Es muy triste Seguir sufriendo Fue culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Es muy triste Que anden diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino No haya piedras Adiós amor De mi vida Adiós amor De mi alma Adiós amor De mi vida Adiós amor De mi alma Están siendo DJ Máquina DJ César Velázquez No tenemos que ver Con nada ni nadie Somos Diferente a toda Orbita Display Y aunque me sigan criticando Yo Sigo sonando Doctor Mauricio Pimiento El orgullo Quisiste encontrar Algo mejor que yo Y fallaste Yo mucho sufrí Sé que fue un error Al amarte ¿Por qué de mí Vas a recordar Cada vez que me vea Porque me quisiste Fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre Que nunca quisiste Que nunca te amó En cambio en tu vida Siempre estuve yo Quien te quería Y si recuerda lo feliz Que fuimos Dos ratos alegres Que un día vivimos Y hoy todo termina Por tu mal cariño Porque eres así Porque eres así Y si te dicen Que me han visto llorando No mires a quien Con gran disimulo Debes de entender Debes de entender Que si he llorado Es porque te quise Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro De mi vida Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Controlando tu mente Peño Guardiola Que Dios te bendiga Mi hermano Orbita Display Te hice dueña De los días Que me quedan por vivir Te hice dueña De la sangre Que se esconde Tras mi piel Y te regala esta vida Que está llena De promesas Que me hizo Dios Cuando al fin Te encontré Te amo Simplemente yo te amo Cuando vamos por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo Cada paso en mi camino Y al instante en que respiro Cuando te enojas Te amo Recostadita mi almohada Y hasta recién levantada Porque entonces me di cuenta Que tú a mí también me amas Y sé que nada que ofrecerte Tengo Unas rosas de un florero Y la copia de un botero Que en un parque Un día compré Y te lo juro Que ya he ido al cielo Cada vez que veo tu pelo Y recuerdo que en tu pecho Ha sembrado Dios mi fe Te amo Simplemente yo te amo Cuando vamos por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma No puedo ocultar Que te quiero Que te quiero Que no puedo olvidarte Que quiero estar contigo Que has sido lo más grande Que en mi vida ha pasado Ni nunca me he encontrado A nadie como tú Y a pesar de todo Lo que has hecho Con mi pobre vida Te amo Con mi pobre vida Te extraño Con mi triste vida Me muero Traicionaste De mis sentimientos Mi vida agoniza Traición porque vive En mi alma Porque ya tuvo que Marcarte Me alevia tu boca Marcharse Tu llegada no tra O nada Tan solo arrastraron La calma De mi triste vida Quisiera perdonarte Y olvidar esa traición Libremente besarte Y no sentir ningún rencor Inmensamente duele Saber que te has sido infiel Y no puedo olvidar Que en otro brazo reposó Ese bonito cuerpo Que solo el dueño era yo Y que nuevamente Quisiera volver a tener Pero la traición No me deja Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? ¿Para qué? Si existe una pena Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? A veces yo pienso Que tú No tienes corazón Porque te quedas Vas querido Tan seguido mi alma A veces yo pienso Que tú No crees en el amor Porque estás apagando La luz De mi esperanza No te da tristeza Haberme dolido Haberme dolido Derramando lágrimas Por tu vida Desesperado Por estar contigo Y tú no me entiendes No sé No sé qué está pasando Qué lástima Qué lástima me da Que lo mismo Cuando te enamores Cuando te enamores Sabrás lo que es la vida Me darás la razón Y te arrepentirás De tu fantasía Para Luis Alberto Y se alquilar Y se alquilar Órbita Y te arrepentirás Por si vuelvo a tenerla No se vuelva ahí La que ha vuelto Mi arcoiris Blanco y negro Que ha desterrado De mi rostro La sonrisa La que me ha vuelto Un sindicato De recuerdos Esta vida Se ha llevado Los colores De mi historia Y me pintó De negro El cielo Y las estrellas Pero si Dios me preguntara Le diría Que no es ella Que le perdone todo Que nunca me hizo nada Que apostaría a mis ojos Creyendo que me ama Aunque borró mi cielo Y me pintó el infierno Puedo morir tranquilo Diciendo que la quiero Que hay una persona Por cada destino Y era ella Mi persona equivocada No es su culpa Solo puedo ser Su amigo Pues mis sueños No hacen fuego Con su alma Que le perdone todo Y nunca me hizo nada Que apostaría a mis ojos Creyendo que me ama Aunque borró mi cielo Y me pintó el infierno Puedo morir tranquilo Diciendo que la quiero Está pinchando Está pinchando Por hacer algo genial Por hacer algo genial ¿Qué voy a hacer? Mi vida Mi vida ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Nuestro ¿Qué voy a hacer? 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 Dentro de una bolsa negra Me daba Los detalles que le di Que no aguanto más Ni engaño Que la foto de los dos Está cortada Que todo lo que me dio Lo quemará Que el olvido marca al fin Pueden quitarme la vida Y que no haga más canciones Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti marqué mi nombre, pero tú a mí no me olvidas Porque en ti marqué mi nombre, me dijo en la despedida Que me deseaba suerte entonces, y me dijo Toma tus recuerdos, llévate los mejos, que ya no los quiero Benditos recuerdos, que me causan daño, yo ya no los quiero Benditos recuerdos, que me causan daño, yo ya no los quiero DJ César Velázquez, DJ Máquina La nueva pesadilla para muchos Sentimiento Juan Camilo Sosa, ¿cómo te quiere papá? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo negarlo Si mi vida no es vida Si no estás a mi lado Me siento solo, amor Me siento solo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Hasta el final de mis días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siento, amor Lo mucho que por ti siento Esta hermosa canción Es la historia de amor Que nació de tu belleza cuando te conocí Habla de un enamorado que no es compositor Solamente es un poeta que se ha fijado en ti Porque fue lindo Cuando miré aquellos ojos expresivos Será más bello El día que yo pueda besar tus suaves labios Dulces y tiernos Si me aceptaras como no, mi gran amigo Tu único dueño de tus cualidades Vivo enamorado Enamorado de tu risa Vivo yo enamorado de tu pelo Encantado, enamorado de tu cuerpo Del amor Vivo realmente enamorado Porque me has hecho sentir Lo que nunca había sentido Mi corazón Y para poder vivir Necesito tu cariño Enamorado de tu risa Vivo yo enamorado de tu pelo Encantado, enamorado de tu cuerpo De tu amor Vivo realmente enamorado Yali Milena Espeleta Y Sandra Maldonado Los amores de Guillermo y Uriel Con el alma Liliana Martínez Con todo mi cariño Vivo con la ilusión Y anhelando el momento De tenerte en mi brazo Y sentirte en mi piel Calmarás mi pasión Con tus cálidos besos Y esta ansiedad que siento De tenerte mujer Tu hermoso Tu hermoso rostro Quiero palparlo Con mis tiernas caricias Cuanto quisiera Que mi destino Sea vivir a tu lado Te quiero mucho Porque has cambiado El rumbo de mi vida Mi reina linda Nunca lo olvides Estoy enamorado Enamorado de tu risa Vivo yo Enamorado de tu pelo Encantado Enamorado de tu cuerpo Y tu voz Vivo realmente enamorado Porque me has hecho sentir Lo que nunca había sentido Mi corazón Y para poder vivir Necesita tu cariño Enamorado de tu risa Vivo yo Enamorado de tu pelo Encantado Enamorado de tu cuerpo Y de tu voz Vivo realmente enamorado Enamorado de tu risa Enamorado de tu pelo Enamorado de tu cuerpo Vivo realmente enamorado Enamorado de tu 그거 Enamorado de tu cuerpo Vivo realmente enamorado Enamorado de tu risa Enamorado de tu pelo Enamorado de tu cuerpo Enamorado, enamorado Enamorado de tu risa